El 11 de mayo, este sábado no el otro, vamos a estar dando junto a Fer una capacitación sobre imagen personal y organización de guardarropas. Un poco ver qué es lo que tiene que tener cada mujer dentro de su guardarropa, pero para eso está Fer, que va a asesorar sobre la tipología de cuerpo, sobre qué colores le favorecen y así armamos el guardarropa de acuerdo a las prendas que mejor le quedan a cada una de las mujeres. Sí, un poco la idea de juntarnos es porque Nati, como se dedica a toda la parte de organización de hogar y justamente el guardarropa es un espacio sumamente privado en el cual dice mucho de nosotras, entonces un poco la idea es dar herramientas a la mujer para que sepan qué tienen que dentro de esa clasificación para guardar y ordenar, tienen que elegir. Lo que decía en esta propuesta, vamos a darle las tipologías corporales a cada mujer, cosa que cada mujer pueda registrar todo lo que sí va a tener que guardar y después, bueno, un poco esto de trabajar el tema de soltar, dejar fluir la energía, en qué momento se realizan estos cambios y estos órdenes en el guardarropa. Así que bueno, también vamos a tener sorteos porque tenemos varias personas que colaboran con este evento, así que bueno, las esperamos. Las esperamos a todos. Bueno, ¿dónde va a ser la fecha, el horario y cómo puede hacer la gente para poder participar? Va a ser el sábado 11 de mayo en Liniere 62 en Barrio Palermo y para participar se pueden anotar a través de nuestro Instagram, amana.organización. Y si no, Fernanda, Solara Shine. Y si no, también pueden comunicarse en Solara Salud y Estética, que es otro espacio que nosotros también tenemos, donde pueden adquirir las entradas. Y si no, también, siguiendo los Instagram, y si no, le podemos dejar un teléfono si querés. Y le podemos dejar el teléfono, el mío, 353-4118-335. Y si no pueden ir a buscar las entradas, nosotros se las podemos alcanzar. Bueno, por último, para cualquiera de los dos, ¿qué es lo más importante que se van a llevar quienes asistan a esta capacitación? Para mí se van a llevar dos cosas importantes. Primero, saber cuáles son las prendas que les favorecen a cada una de las mujeres, de acuerdo a la tipología de cuerpo que tienen y la paleta de colores que mejor combinan con ellas. Y por otro lado, es cómo tener un guardarropa organizado en donde se paran al frente del guardarropa y rápidamente ya tienen armados los conjuntos, entonces no pierden tiempo en pensar qué me pongo. Para esto, nosotros, bueno, contamos con uno de nuestros sponsors que nos va a prestar un, vamos a simular un guardarropa, entonces de esa manera ya básicamente vamos a poder mostrar una parte práctica, ya sea para mostrar prendas según los tipos de cuerpo y también cómo hacer este orden. Gracias por ver el video.